Bien, buenos días a todos. Hablando de eventos, vamos a hablar también de el Active Trade London. Es una feria de convenciones de trading que se realiza todos los años en Londres y a la cual, pues, intento no perdérmela. Active Trade London. Vale, bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es David Alanzabal. Soy de e-trader, mercado de divisas, Forex, desde hace unos cuantos añitos ya, ¿vale? Y tengo el honor de haber realizado más de 1.000 webinars con vosotros hasta la fecha. Bien, bueno, Markets.com ha elegido FX4Living como mejor plataforma educativa de trading en castellano, el broker Markets.com de alcance global. Recordad que también tenemos en nuestra página web nuestro curso online. Bien, en concreto, además, ahora estamos metiendo nuevos vídeos al plan Platinium, el cual, además del resto del material educativo que tienen los otros planes, pues, tiene también las grabaciones en directo de las sesiones de trading en vivo que hemos realizado en las diferentes ediciones de la Trading Week. Y estamos ya subiendo, está prácticamente ya subido de esta edición 2014, solo faltan las de un día. El resto de los vídeos ya están subidos. De hecho, aprovecho por los que seáis alumnos y que estáis con el plan Platinium aquí, sabéis que los podéis ver sin ningún coste extra, porque se ponen automáticamente mientras tengáis la duración del soporte, ¿vale? También están las conferencias, que no tienen ningún desperdicio, de Daniel Lacalle y Edurne Pasabán sobre psico-trading. Formación personalizada para una sola persona. Voy a estar haciendo un one to four en Barcelona este viernes, no, el viernes que viene, ¿vale? El sábado, además, realizo un curso también con la gente de markets.com. Según no está interesado en ir, no sé muy bien las condiciones para poder asistir, pero os podéis poner en contacto con ellos. Bien, más de 100 ediciones realizadas de estos cursos de one to one y one to four. Vamos a pasar ya rápido la Trading Week, hemos hablado un poco de ella ahora, un poco aunque sea de rebote, ¿vale? Y vámonos a el ActiveTrade London. Bien, bueno, este es el cartel que hubo en concreto en la convención del año 2012. Muchos de los traders que os voy a... Bueno, la anterior fotografía era de nuestro Forex Day del año pasado, ¿vale? Estas son imágenes de la feria también. Y, bueno, pues aquí tenemos imágenes tanto de la sala de trading como del Champagne Reception que hubo al final del evento, etcétera, etcétera. Bien, son imágenes también de los stands, de la sala de conferencias. Bien, muchos de los conferenciantes que están aquí, que están en esta feria, también los habéis visto o los vais a ver en nuestro evento del Forex Day. Para que veáis que traemos siempre a la creme de la creme del circuito internacional. Bien, vamos a hablar de Richard Farley. Richard Farley es una de las charlas que he visto en mi vida que más me han impactado. Bueno, sinceramente, tampoco es que estuviera excesivamente orientada al day trader y que nos hubiera enseñado muchas técnicas sobre trading. Pero hay veces que en escuchas conferencias... ¿Cuántos de los que estáis aquí? Bueno, lo que pasa es que hoy no puedo seguiros muy bien en la cajetilla de preguntas por la combinación de monitores que tengo. Y si no, es que me vais a asar de líneas en la cajetilla de preguntas y me va a ser muy difícil comentarlo, ¿vale? Así que no voy a hacer la pregunta. Pero bueno, os iba a decir que cuántos de vosotros está... Normalmente veis las conferencias TED. Las conferencias TED están consideradas... Luego ha habido varias series diferentes también de conferencias así de un estilo similar. Pero su inicio en Estados Unidos marcó una referencia en cuanto a conferencias realizadas con una buena escenografía, con una temática buenísima y con unos speakers acojonantes, ¿vale? Las tres cosas unidas, yo igual a las TED, que inicialmente solo se podían ver de forma presencial en Estados Unidos. Luego se añadió lo que es el programa o franquicia a prácticamente, pues ya supongo que está en todos los países del mundo. También está en España y además se pueden ver las que se graban en las ciudades principales de Estados Unidos y de Inglaterra. Se pueden ver también desde el app, si lo descargáis, de la App Store o desde la página web de las conferencias TED. Bueno, pues si vosotros veis conferencias TED muchas veces, veis conferencias que se os quedan marcadas, que decís, ¡Ostras! Igual no me ha enseñado nada nuevo, nada que no sabía, pero me ha ordenado las ideas o me ha impresionado ver a ese speaker. Bueno, pues estas son las cosas que a mí me pasó con Richard Farley. Bien, Richard Farley nació en la pobreza en Australia, en el Outback, en una familia de 11 hermanos. He estudiado económicas y matemáticas antes de ser gestor de un fondo y en los 80 y en los 90, ¿vale? Disculpa, un segundito. Ahí. Su gran focus, es decir, su gran objetivo era predecir las grandes tendencias y los efectos de estas en los mercados de divisas y de tipos de interés, ¿vale? Desde los 90 también es Business Angel y, bueno, pues ha hecho inversiones en empresas de startups más que cualquier otra compañía en UK, en Inglaterra, ¿vale? También es jugador de ajedrez y ha competido incluso en algunas olimpiadas de ajedrez, ¿vale? En cuanto a la época de ser gestor de Headfans, habla en algunas de las diapositivas que vamos a hablar posteriormente, ¿vale? Este es su libro, Team in the Lion, 100 estrategias secretas para la inversión. Esta es la portada del libro. Y, bueno, la conferencia de él estaba un poco llena de fotografías bastante llamativas y una de ellas es esta, ¿vale? Esta se refería a qué es lo que pensaría si de repente viera que tenemos, pues, un extraterrestre que llega a nuestro planeta y viera las cosas del revés. Se refería un poquito, pues, a cómo está actualmente el mundo al revés. Se refería más a más en esa época, en el 2012, en el cual la zona euro estaba prácticamente desapareciendo. Esto fue en junio del 2012 y yo era el único español en esa convención. Y, bueno, pues, a mí que me gusta hablar con todo el mundo, mucha gente aprovechando de hacer amigos ahí, conocer gente, me decía, ¿y cómo estáis en España, no? Como, pobrecitos, ¿qué el euro va a desaparecer, no? Los ingleses todos orgullosos. Menos mal que no, ¿eh? Ni siempre hemos seguido con nuestro banco central de Inglaterra, que nos está salvando el mundo, ¿vale? Bueno, pues, un poco acuación de eso, pero al revés, ¿eh? Comentaba Richard Farahad cómo los países en desarrollo estaban ayudando a los diferentes países del G10, ¿no? Un poco cómo estaban liderando el desarrollo en PIB, en política macroeconómica, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, bueno, está bien hablar del trading, pero el trading se... A ver, todos los comentarios que voy a hacer aquí no son míos, son de Richard, ¿vale? Puede haber alguna diapositiva en la cual él ha transmitido algo y yo no estoy de acuerdo. O puede haber algo que él esté diciendo y estoy de acuerdo relativamente. O puede haber cosas que estoy completamente de acuerdo, ¿vale? Intentaré enfatizar en cada diapositiva. Muchos de los que ya me conocéis, nada más leer lo que os voy a decir, ya sabéis si van el mismo rollo que el mío o no, ¿vale? Pero intentaré enfatizarlo para... Sobre todo cuando las ideas son contrarias, ¿vale? El trading se basa en tener una idea, en ejecutarla y en tener disciplina para seguir ejecutándola día a día, ¿vale? Tener una idea, ejecutarla y tener disciplina para ejecutarla día a día, ¿vale? Esto se parece mucho a la creación de una empresa o un proyecto empresarial o un proyecto de negocio. O, aunque no seas empresario y eres directivo, una idea de nuevas promociones o nuevas ventas, ¿eh? Es decir, no es lo mismo tener la idea que ejecutarla de una forma satisfactoria. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, ah, va, no es esa idea, ya la tuve yo. Ah, no, ah, buf, sí, eso ya lo había pensado yo. Bueno, y si habías tenido esa idea, si lo habías pensado, ¿por qué no lo hiciste tú antes, no? Es muy fácil hablar, no, eso yo ya lo pensé antes, eso ya lo dije antes. O, mira, esa estrategia de trading, va, pues ya la había yo un poco echado el ojo, ¿vale? La diferencia entre un trader de éxito, entre un empresario de éxito, es aquel que es capaz de ejecutar esa idea y además con la suficiente disciplina para poderlo hacer sin fallos, sin echarse hacia atrás, teniendo siempre superación personal, superación de los problemas, ¿vale? Cada día, esa es la gran diferencia, ese es el secreto del trading, ¿vale? Bueno, igual a, estoy 100% de acuerdo con lo que dice Richard, ¿vale? No hace falta que lo especifiques. Muy buena esta frase, el mercado conoce todo, tú no conoces nada, tú no conoces una mierda que diríamos en España, ¿vale? Siendo un poco vulgar, disculpadme un segundito. El mercado conoce todo, tú no conoces nada, ¿vale? Cuando doy cursos, que suele ser la manera más directa de conocer traders que están empezando y que a mí me ha servido muchísimo para conocer la psicología de la gente y de los traders porque ya no solamente soy yo, ¿vale? Se aprende también mucho, sobre todo en el psico-trading, en el coaching, se aprende mucho estando con otras personas traders, tanto profesionales, el ser una persona que esté en el circuito de las conferencias y de ser coaching, etc. Te da la oportunidad, primero, de conocer a otros profesionales como tú y lo segundo, conocer a otros que están aprendiendo, ¿vale? Y eso te enriquece mucho más como trader y es exponencial. Cada vez conoces más, lo cual te permite cada vez aprender más y pues eso que te llama más gente y que a su vez te hace conocer más gente y si eres lo suficientemente listo para aprender de cada contacto, pues tener cada vez más capacidad de análisis de lo que le puede estar pasando a cada persona, por ejemplo, ¿vale? Y es muy común cuando la gente empieza en algún curso, ya sabéis que he hecho muchísimas sesiones de one to one y one to four, en lo cual tengo contacto muy directo con los alumnos, con una formación personalizada, ¿vale? Es muy común encontrarte con gente que te dice, no, no, si yo estoy seguro que el euro va a bajar. Esto sobre todo, a ver, sobre todo hubo, bueno, depende en qué año estemos, es más fácil escuchar a mayor cantidad de gente y diciéndolo, ¿no? En la crisis financiera, que el mercado se va a derrumbar para siempre, en el, en, precisamente antes he hablado de ello, ¿vale? En la zona de abril, mayo, junio, julio, agosto del 2012, pues que la zona euro se va a derribar y por lo tanto el euro va a ir hasta paridad o 1.20, ¿vale? Es decir, yo sé que el euro se va a caer. Yo sé que. Estoy seguro que, por lo tanto voy a, ponerme corto en euros, estoy seguro que mañana Mario Draghi va a decir tal, ¿vale? Y por lo tanto me voy a poner largo o corto en euros. Estoy seguro que tiene pinta de que va a bajar. Yo lo sé, porque lo digo yo, porque sucedió ayer y antes de ayer y la semana pasada, ¿vale? Todas esas frases son destructivas para vosotros. Os las tenéis que quitar de la cabeza. Yo sé que esto se va a caer. Son frases que son muy negativas para vosotros. ¿Vale? Las tenéis que cambiar por estoy viendo que, y debido a que hay una pauta de agotamiento o debido a que el mercado ha salido en zona de resistencia o debido a que tal, tiene pinta de que, siguiendo las normas que se aplican en mi sistema, debería yo hacer esto o lo otro, ¿vale? Prohibido el, yo sé que el mercado va a hacer esto, el mercado va a hacer lo otro, ¿vale? Cuanto antes os quitéis esto de la cabeza, antes tendréis un trading responsable y manejado por reglas, ¿vale? Reglas de vuestro sistema, ¿vale? En esto se parecen los traders profesionales, ¿vale? Bueno, él ponía un ejemplo que es una investigación que se hizo, creo que fue por los años 80, sobre quién iba a ganar una competición de trading, ¿vale? Si dos o tres traders o analistas muy conocidos en ese momento, o un mono. Y ganó el mono, ¿vale? El mono tenía, pues que, que coger, no me acuerdo muy bien cómo era, un cubo, por ejemplo, y entonces buy, sell, ¿no? Sería cuando lo movía y depende de qué elegiría de las caras, si comprar o vender, ¿vale? Pues entonces había otro broker que ponía las operaciones por el mono. Claro, el mono no sabe meter el número de contratos y... Y meterse ahí bien en el metatrader, ¿vale? Pero lo hacía otro trader por, otro broker por él, ¿vale? Y los otros traders, pues lo que hacían era, sin embargo, por su estrategia, su análisis, pues intentar tener el mejor rendimiento en el periodo de tiempo establecido. No sé, vamos a suponer que esta prueba fue durante un mes, no recuerdo bien, ¿vale? Pues... Pues ganó el mono, ¿no? ¡Ay, madre mía! Bien. Sí, lo sé, lo sé, pero hoy no... Es que si no, me voy de guión, ¿vale? Un segundito. Un segundito. Sé que teníamos noticias, pero es que si no, no... No, 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 no termino nunca. Bien. En esta diapositiva, Richard, lo que nos quería un poco mostrar es que las oportunidades de trading están bajando. Cada vez hay menos oportunidades. Y esto, más o menos es verdad, hay que ponerlo un poco entre paréntesis. Vamos a ver. Cada vez hay mayores facilidades para hacer trading, ¿vale? Es decir, hace 15 años, pues era complicado estar, sobre todo, en lo que es la metodología del day trading, muy complicado, ¿sabes? No existía en todas las plataformas online que tenemos ahora. No existía la facilidad desde que tu ordenador lo pudieras hacer. No había conexiones de internet lo suficientemente fiables como para tú poder estar realizando un trading bueno, ¿vale? Los últimos 15 años ha habido, sin embargo, un desarrollo exponencial sobre este negocio, ¿vale? Lo cual da mayores facilidades a través de toda la información, tanto en gratuita como de pago, que podemos encontrar en internet para poder hacer nuestros cursos, para hacer seguimiento, asistir a webinars, realizar cursos online, cursos presenciales. Nunca ha habido tanta gente tan preparada a nivel técnico y fundamental. Nunca ha habido tantas decenas de miles de personas tan preparadas como para tener, teniendo este nivel técnico y de fundamentales tan bueno, ¿vale? Pero, sin embargo, aunque cada vez tenemos más facilidades y hay muchísima gente más preparada, cada vez hay menos oportunidades. El análisis técnico funcionaba mucho mejor en los 80, principios de los 90 que ahora las tendencias parecían como que duraban más, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, el trading, pues cada vez es algo más difícil y ahí estamos nosotros que cada vez necesitamos mayor preparación técnica y formativa para tener éxito en los mercados, ¿vale? Bien, por lo tanto, disculpad que no esté viendo vuestros comentarios, ¿vale? Luego voy a por ellos, ¿vale? Para tener éxito, por lo tanto, en nuestro sistema, necesitamos un hedge, que se suele decir en inglés, necesitamos un avance competitivo, necesitamos tener una característica que nos ayude, una ventaja que nos ayude a destacar. Está claro que entre todos los que están ahí, en velocidad, no estoy dando carrera de fondo, en velocidad, es decir, en 100 metros, quien tiene mayor posibilidad de ganar es el que tiene calzadas las zapatillas, porque va a tener mejor adherencia al terreno, al asfalto, y va a la pista y va a poder transmitir su fuerza, que la fuerza de los demás es la misma, vamos a suponer, porque son todos casos iguales, que están igual de entrenados, ¿vale? Y que tienen la misma condición física y peso, él va a poder transmitir su fuerza mejor al terreno, ¿vale? El resto, no. Y esa diferencia, las zapatillas, es la que va a hacer ganar o perder al corredor, ¿vale? Por lo mismo en nuestro trading, muchas veces vamos a necesitar esa característica, ese sistema, ese punto en concreto, que nos va a permitir en un momento dado ganar en los mercados financieros, ¿vale? Y a veces no es fácil conseguirlo, ¿vale? A veces es algo muy fácil y a veces es un camino que es un infierno, ¿vale? A veces es tan sencillo que lo tenemos delante que no lo queremos ver o no lo vemos y se convierte en un camino de espinos, ¿vale? Eso pasa en muchas cosas en la vida, que hay veces que tenemos la solución delante nuestro, en cualquier tema personal o de negocios y no, pues al final preferimos estar dando vueltas y vueltas, ¿vale? Y al final igual lo teníamos enfrente de nuestro, ¿vale? Pues con el trading pasa un poquito parecido, ¿vale? Esa búsqueda del santo grial y del supersistema automático con mil reglas o del supersistema discrecional con 400.000 excepciones, pues igual es mejor sustituirlo por algo más sencillo que tenemos delante nuestro, que hemos estado utilizando, por ejemplo, ahora mismo o hace un mes y que más o menos iba bien, pero un día tenemos una pérdida importante y ya pues pensamos que eso es una mierda y lo echamos, ¿vale? Y en vez de tirarte luego otros dos años intentando buscar el mejor curso, el mejor sistema, la mejor estrategia, pues igual se hubiera seguido con eso que estabas haciendo, pero cada día mejorándolo un poco más, lo hubieras conseguido, ¿vale? Bien, esto es buenísimo, ¿eh? Esta charla que vamos a tener ahora. Bien, checklist, la importancia del checklist. Bueno, Richard cuando estaba trabajando en el fondo nos comentaba que era para él un trabajo imprescindible todos los días hacer un checklist de cómo se encontraban los mercados. Checklist de las diferentes divisas, checklist de los diferentes índices, ¿vale? Niveles, fuerza, pivot points, qué es lo que había sucedido el día anterior, cómo me encuentro hoy. Es una especie de diario de trading, pero en vez de lo que he hecho durante el día, pues de cómo se encuentra el mercado ahora, a primera hora de la mañana, para ver qué es lo que puede suceder el resto del día, ¿vale? Checklist. El checklist nos comentaba Richard que se hizo inherente en cada célula de su cuerpo y cada vez que iba a tomar una decisión, ¿vale? Utilizaba el checklist. Y que esto, cuando él estaba de jefe de manager en la sala del fondo de inversión, lo hizo también inherente al resto de los miembros del fondo. Y contaba una anécdota muy divertida en la cual, pues el fondo de inversión tenía su sede en Sydney, ¿vale? Tenía dos en Sydney y en Melbourne y luego también tenía una delegación en Londres, ¿vale? Y el de Londres, bueno, uno de sus, de las personas con las que él trabajaba en Londres, pues se iba a ir a trabajar a Australia, tenía que estar en la sede australiana, ¿vale? Y entonces tuvieron una charla telefónica entre él y Richard. Y le decía, oye, pues, ¿te vienes por fin a Australia y tal? Sí, 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 que ya tengo que estar allí y tal y cual. Vale, bueno, pues, yo te digo un poquito qué es lo, las ventajas y los inconvenientes que tiene cada sitio, ¿vale? Tú te lo piensas y ya está. Y me puedes contestar. Tienes una semana de plazo para contestarme. Vale, estupendo. Pum, 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 pum. Terminan de hablar por teléfono y a la hora recibe un email. Bien, oye, Richard, ya lo he decidido. Me voy a Brisbane. Y le he contestado, oye, pero no, no, tranquilo. Madúralo más. Tienes toda una semana. Hay un montón de cosas que pensar y decidir, ¿vale? Desde dónde vas a dejar el colegio de los niños. Sé que te gusta navegar. Dónde vas a encontrar el puerto más cercano de Vela. Las condiciones salariales entre una sede y la otra. Sydney, que es una supercapital. Brisbane es una ciudad más pequeña. Son un montón de cosas a la hora de elegir, ¿vale? Dice, no, no, es que ya está. Ya lo he elegido. He hecho mi checklist. Le he dado un porcentaje de prioridad a cada cosa. Y ya está. Me ha salido de forma matemática que tengo que ir a Brisbane, ¿vale? Ya está. Decisión tomada. Fijaros qué forma de pensar más cerebral, más racional. Y que cuando esa forma de pensar la llevas a decisiones, incluso personales, significa que ya está inherente en ti, ¿vale? Recordar, esto os lo he dicho también muchas veces, ya no solamente a la hora de tomar decisiones, tipo checklist, tipo ordenador, ¿vale? Sino también a la hora de tomar, bueno, a la hora de ejecutar tus hábitos, como por ejemplo la disciplina, ¿vale? No vale solo con ser disciplinado en el trading. Tienes que ser disciplinado en la vida en general. Si eres disciplinado en la vida, al final conseguirás también ser disciplinado en el trading. Sin embargo, si lo único que intentas es ser disciplinado en el trading, te va a costar tantísimo trabajo que si un día tienes cierta debilidad, o bien porque te encuentras mal, o porque estás malo, o porque has tenido problemas, o porque ese día el mercado va mal, o porque te están chillando los críos en casa y te desconcentran, ¿vale? Pues al final vas a poder, no vas a tener tanta fuerza para demostrarte a ti y al resto del mundo que eres una persona disciplinada, ¿vale? Es decir, no solo es en el trading, no solo es en el trading una habilidad, sea el checklist, sea la disciplina, es en todo en la vida, ¿vale? No hay tanta diferencia entre vuestro trabajo, entre el trading y el resto de cosas que tengáis que hacer día a día en la vida, ¿vale? De hecho, los que ya lleváis aquí cierto tiempo vais a entender lo que voy a decir ahora. Los que estéis empezando diréis, este tío está un poco chalao, pero lo podéis leer en más libros, que hablen sobre todo de psicotrading. Y hay una sentencia que es definitiva en esto y que es verdad, ¿vale? Y es la siguiente. El trading es un autocamino de conocimiento, ¿vale? El trading es un camino de autoconocimiento de nosotros mismos, ¿vale? Y el que no se haya dado cuenta todavía, pues que empiece a darse cuenta, ¿vale? El que no se haya dado cuenta todavía, que empiece a darse cuenta. Vais a tener muchísimas dificultades en el trading si no os estáis conociendo a vosotros mismos a la vez que estáis con el trading. Por eso se requiere de bastante tiempo de dominar los mercados, ¿vale? Todo el mundo que lleva bastante tiempo en esto os lo dirá, ¿vale? Si no podéis ver también la conferencia de Carlos Doblado, que es una de las personas en España que más experiencia, más años tiene atrás en la espalda de trading y gestionando carteras en España. Podríamos decir la que más, Carlos Doblado, ¿vale? Estuvo con nosotros en el Forex Day y va a estar con nosotros este año también. Podéis ver las conferencias, la conferencia que dio de Conocerte a ti mismo en el Forex Day el año pasado. La podéis ver en YouTube, la podéis ver en nuestra página web. Bien, currencies are hard to predict por fundamentales. Las divisas son difíciles de predecir por análisis fundamental. Yo esto os lo he dicho veces y veces y veces y veces, ¿vale? No, no, si el euro va a caer porque la zona euro igual se desintegra. No, 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 si el euro va a subir porque tal. No, no, si el dólar va a subir porque se va a empezar a hacer un programa de tapering, ¿vale? Son sentencias que yo he oído día tras día, incluso a gente que aparentemente dicen que sabe mucho, ¿vale? Y que las vemos en medios de comunicación. Y sin embargo, luego sucede lo contrario, ¿vale? Las divisas son muy difíciles de predecir por fundamentales. Si queremos hacer un trading solo por fundamentales, pues mejor nos vamos a acciones. Como por ejemplo, Telefónica o Apple, ¿vale? Si de verdad lo que nos gusta es o bien los datos macro en la economía o bien el análisis empresarial de un stock, de una acción, pues mejor nos vamos a otros mercados, ¿vale? Pero las divisas son muy difíciles de tomar decisiones solo por fundamentales. Estoy completamente de acuerdo con él también. Estáis viendo que en la mayoría de las cosas estamos completamente de acuerdo, ¿vale? Las crisis dan oportunidades, ¿vale? Pero son difíciles de predecir. Es mejor esperar a que estén empezando a suceder, ¿vale? Son difíciles de predecir. Es decir, nosotros... ¿Quién predecía que en octubre del 2008 iba a caerle en my brothers? Too big to fall, ¿eh? Too big to fall, ¿eh? Pues fijaros, ¿vale? ¿Quién predecía que íbamos a tener esas caídas, ¿eh? En el euro-yen, en el euro-dólar, en la libra-dólar, en el S&P, en el IBEX... ¿Quién iba a predecir eso? Pues absolutamente nadie, ¿vale? Y siempre tiene que haber un contrarian, por supuesto. Y hubo gente que decía que sí, que eso iba a suceder. Pero es un 1%. ¿Vale? Sí que está claro que los que lo decían, pues ahora se están haciendo de oro. Yo fui el que predijo que esto se iba a ir al garete. Vale, vale. En principio, podemos decir como afirmación que nadie, salvo pocas excepciones, tenía claro que esto podía suceder. ¿Vale? Por lo tanto, mejor, en vez de predecir, vamos a vigilar. Y cuando esté empezando a ver los síntomas, pues ahí ya nos metemos. ¿Vale? Bien. Leverage. El tamaño de la posición importa a la hora de tomar posiciones. ¿Vale? Vamos a suponer que este chico que está ahí con el maletín, ¿eh? Tiene solamente 10 centímetros, pues desde ese cable que está colgando al suelo. Vamos a suponer que tú, a ver, vosotros mismos visualizar, que tenéis aquí en el salón, si estáis vosotros en vuestra casa, o en el despacho, o en la oficina, ¿vale? Tenéis un cable, y ese cable está más o menos a unos 10 centímetros de altura. Ahora, ¿os atreveríais a pasar por el cable? Pues yo creo que todos diríais que sí, ¿vale? Más o menos más bien, intentar... ¡Venga, venga, poneros de pie! Venga, poneros de pie, poneros de pie y empezar a hacer como que estáis por encima del cable, ¿vale? Y imaginaos que hay solo 10 centímetros. Yo, por ejemplo, aquí tengo una marca en la tarima, entre una tarima y otra. Ahí, me estoy imaginando que estoy el cable ahí, pum, 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 y oye, pues estoy haciéndolo súper bien. No me caigo para nada, ¿eh? Estoy llevando el equilibrio fantásticamente bien. Es más, puedo ir corriendo incluso, ¿eh? ¿Vale? Puedo ir corriendo y ¡pah! Y mira, he mantenido bien la línea recta, súper bien. ¿Qué tal lo estáis haciendo vosotros? ¿Lo estáis haciendo bien o os estáis cayendo también ahí a 10 centímetros, eh? Hombre, siempre hay alguno que es más patoso que otro, ¿sabes? Las chicas con los tacones también, pues igual un poco más difícil, ¿vale? Pero ahí vamos bien, ¿vale? Bien, guay. Pero ahora vamos a imaginarnos todos, venga, todos de pie otra vez. Vamos a imaginarnos que esa línea vertical por la que habéis pasado ahora, ¿eh? Hay 400 metros de caída, 400 metros de caída, ¿eh? O sea, una montaña, la altura de una montaña y es que si os caéis, palmáis seguro, vamos. No podéis dar ni un solo paso en falso. En cuanto deis un paso en falso, no tenéis arnés, no tenéis nada, os matáis, ¿vale? Venga, intentad visualizarlo, pero de verdad, no, ¿sabéis que el suelo está ahí? No, no, no. Mirad hacia abajo. Hay 400 metros de desnivel. Ostras, ¿nos tiembla mucho más, eh? Al poner el pie, eh, 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 que no puedes fallar. No es como antes que si te ibas un poquito a la izquierda o a la derecha y ibas bien. No, 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 no. Ahora no puedes fallar, tío, ¿eh? No puedes fallar. No puedes fallar. Tienes que hacer el pie, poner el pie bien, ¿eh? ¿Cómo vais, cómo vais? ¿Os habéis caído alguno? ¿Estáis ahí todavía? ¿Os habéis matado ya? Joder, hay la mitad de asistentes en la sala. ¿Qué hace un minuto? Se han matado la mitad ya. Uy, madre, la mitad de asistentes. La cuarta parte de asistentes. Solo quedan 10 personas en la sala. Me voy a quedar solo hablando yo, ¿eh? Bueno, esto es lo que pasa con el apalancamiento, ¿vale? Cuando tú en un momento dado vas uno a uno, ¿eh? Sabes que por muchas veces que pierdas vas a seguir teniendo capital y vas a poder aguantar 100 pérdidas seguidas, ¿vale? Vas bien, ¿eh? Vas sin miedo. Mete las operaciones cuando el sistema te lo dice, ¿vale? Mete las operaciones cuando el sistema te lo dice. Sin embargo, ¿eh? Sin embargo, o qué pena que no estoy viendo el chat porque tiene que estar divertidísimo ahora, ¿eh? Sin embargo, cuando vas muy apalancado, vas apalancado en exceso, ¿eh? Es como si estuvieras ahí a esos 400 metros de altura. Es que no puedes fallar. Cuando vas a darle al buy o al sell, es que no puedes fallar. Es que si fallas 3 veces seguidas vas a perder gran parte de tu capital o todo. Incluso igual un margin call. No puedes fallar, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Así que el apalancamiento es un arma de doble filo, ¿vale? Cuidado con el apalancamiento. Bueno, luego estoy echando un vistazo al chat ahora, luego seguimos con él. Pero está de risas. Bien. Risk. Bueno, esto os lo he dicho yo, además, con estas mismas palabras un montón de veces. Parece que Richard y yo trabajamos juntos. Si piensas que tienes un cierto riesgo, un cierto drawdown, tú has hecho tu backtesting, y el backtesting te ha dicho que puedes llegar a perder un 20%, reserva un 40% para cuando empieces a ir de verdad en tu sistema de especulación, aplicándolo con dinero real en un mercado real a diario, ¿vale? Deja el doble de margen de seguridad, aunque pienses que hayas hecho el mejor backtesting de los mejores, con las mejores condiciones y con miles de horas y miles de barras de práctica. Si te ha dicho tu backtesting que tu máxima serie de pérdida después de todo lo que has hecho es un 20%, cuidado que puedes llegar a tener un 40%, ¿vale? Esto os lo he dicho yo muchísimas veces, además utilizando la misma palabra, el doble, ¿vale? Yo lo suelo decir con otra expresión, que es la siguiente. A ver en el chat, seguro que hay alguno aquí, sobre todo alumno, que la sabe. La mayor serie de pérdidas siempre está por llegar. Venga, repetir conmigo. La mayor serie de pérdidas siempre está por llegar. Venga, ahí vosotros, los que estáis ahí también, los que estáis solos en vuestra casa, es más fácil. Los que estáis en la oficina, aunque sea, aunque sea, mover un poco la boca, para que no se escuche el de al lado, que va a decir, este está loco, ¿vale? Pero, por favor, decirlo, visualizarlo, ¿vale? Visualizarlo, decirlo, si estáis solos, visualizarlo y decirlo. Bueno, la mayor serie de pérdidas siempre está por llegar. Por lo tanto, cuidadín, 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 ¿vale? Cuidadín, ¿vale? Eso no significa que, uf, hay que tener miedo, uf, la mayor serie de pérdidas está por llegar. Eso que significa, no, cuantifiquemos las cosas. Primero, antes de meterse en la estrategia, tengo que haber medido cuál va a ser mi máximo drawdown. Esa máxima serie de pérdidas, yo la calculo haciendo backtesting de mi sistema. Una vez que haya llegado ahí, el doble, ¿vale? Bien, diversificar. Aquí, cuidado. Aquí estoy de acuerdo, sí y no, ¿vale? Él hablaba que es business angel en más de 40 compañías, es decir, que ha invertido capital en más de 40 startups, en 40 empresas que están empezando a desarrollarse con su idea de negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pero eso es más una inversión, ¿vale? Sin embargo, para la especulación, es decir, para los que estéis con el cuchillo en la boca, todos los que estamos con el cuchillo en la boca en el day trading, ahí es mejor más que diversificación elegir solamente un sistema, un par, máximo dos, tres sistemas, dos, tres pares y aplicarlo a diario, ¿vale? En la especulación nos especializamos a muerte. En la inversión diversificamos. ¿Vale? Es por lo menos mi opinión. Bien, Richard ha sido, como habéis visto antes en su currículum, un cazador de tendencias. Esas tendencias que, según él, eran tan buenas en los años 80 y principios de los 90 y que ahora no tenemos, ¿vale? Esas súper tendencias que hemos visto también, que las hemos visto en algunos cruces. De hecho, hay mejores tendencias ahora en cruces que en los medios. Me estoy refiriendo ahora a gráficos diarios y gráficos semanales. Y las estamos repasando en todos los webinars, sobre todo en los webinars de finalización de la semana. Estamos repasando muchas veces estas tendencias que tenemos a largo plazo en muchos de los cruces y en otros índices, ¿vale? Como el S&P, Nasdaq, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Él afronta las tendencias de la siguiente manera. Es siempre su visión, ¿vale? Esperar a que el precio empiece a formar la tendencia, no adelantarse. Y según él, solo tienes un 10% de probabilidad de que siga la tendencia una vez que te decides a entrar. Aún así, es mucho mejor en el casino, en el que solo tienes un 3% de hedge, es decir, de probabilidad de éxito, ¿vale? Solo tienes un 3%, ¿vale? El 10% puede ser un poco abrumador para algunos de vosotros. Yo pienso que hay más porcentaje de éxito para conseguir una tendencia que un 10%, pero bueno, es la visión que tiene Richard, ¿vale? Bien, no añadir nunca a perdedora. Esto os lo he dicho muchísimas veces también. Nunca añadir a perdedoras, ¿vale? Aunque, cuidado con esto también, porque si lo realizas de una forma bien planificada antes de entrar, también se puede hacer un trading añadiendo a perdedoras, pero calculando el riesgo de toda la máxima serie de perdedoras que puedes tener antes de empezar a hacer el loco, antes de hacer un trading con ello, ¿vale? Que es muy diferente, ¿vale? Bien, me estoy ya pasando un poco de tiempo, pero bueno, otras veces este incluso lo he hecho en dos partes. Bueno, voy a terminar ya, ¿vale? Voy a acelerar un poco. Si va bien con malas noticias es que va a continuar. ¿De qué os suena esto? ¿De qué os suena esto que yo os lo llevo diciendo desde hace ya 6 meses? ¿Vale? Cuando hablamos del euro dólar, ¿eh? Pues todas las noticias buenas que hemos tenido de la economía estadounidense, que en teoría darían un dólar positivo y por lo tanto un dólar que se está fortaleciendo y por lo tanto nuevos mínimos en euro dólar y está sucediendo todo lo contrario, ¿vale? Estamos viendo como el euro dólar, poquito a poco, exceptuando la caída que tuvimos ayer se está revalorizando, ¿vale? Eso significa que si con malas noticias va bien, es que la tendencia de fondo es alcista. Esto lo podemos hacer también a los lanzamientos de noticias macro, ¿vale? Si en un momento dado vemos que sale una noticia negativa y el precio aguanta, vamos a esperar un poquito que se asiente porque igual la tendencia de fondo es la que va a mover el mercado, ¿vale? Y por lo tanto es un buen punto de entrada para entrar al mercado justo después de la noticia, ¿vale? Bien, bueno, este está súper bien, este ejemplo, ¿eh? Joder, es que, bueno, no, es que estoy justo ahora en una franja de tiempo que es que si tengo que leer todos los comentarios vuestros y explicar esto, vamos a estar 20 minutos más por lo menos. Bien, vamos a hacer una cosa. Antes de seguir, luego ya según qué hora sea, finalizo o no, voy a ver vuestro chat, ¿vale? Lo sé, lo sé, que había noticias, disculpad, pum, 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 pum. Pero aquí hay alguno diciendo que a ver si se puede conseguir el mono ese que hemos visto antes y ponerlo como si fuera un EA, pues no estaría mal, ¿eh? Me voy a la selva a aprender trading. Ja, Iván dice estoy reventado de risa, me imagino al mono moviendo el ratón, pues imagínate, ¿eh? El checklist para el trading que debía contener, pues le he dicho antes varias de las cosas. Por ejemplo, soporte, residencias del día anterior, fuerza relativa de un par con respecto, por ejemplo, al dólar estadounidense contra otros pares, qué señal te da en relación a tu sistema, cómo me encuentro yo hoy, ¿eh? Ese es un checklist de diferentes cosas que podemos hacer para el trading, ¿vale? Luis Antonio, son las 4, si me caigo del cable todos despertarán un montón de risas. Efectivamente, te vas a quedar tú solo, eso pasó en la sala. La mayor serie de pérdidas está por llegar, muy bien, David Banus, que hacer todo en la frase. I am a fucking good trader, ¿se me ha olvidado? Sí, sí, I am a fucking good trader. Muy bueno. Bueno, y un montonazo de feedback, así de risas de una cosa y de otra, entre lo del mono y lo del cable. Bien, bueno, pues he intentado de la forma más rápida ver lo más importante de vuestro chat. Nunca me gusta terminar una sesión, ¿vale? Si en un momento dado no puedo leer vuestro chat, ¿vale? Esto, además, nunca es una clase magistral, sino lo que es, es siempre participar entre todos. Bien, vamos a ir rápido entonces con una anécdota muy divertida. Bueno, Richard se encontró en Sydney con un amigo empresario y le dijo, ostras, ¿qué tal te va? Y tal, hacía un montón de tiempo que no te veía. Y dice, bueno, pues bien, tal. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, pues la última inversión que hice fue en Cocodilos Dundee. Y dice, ostras, qué bueno, pues te hablas forrado, ¿no? Y le dijo, bueno, pues la verdad es que no me fue mal, pero fue la peor decisión que tomé en mi vida. Y otro le dice, ostras, ¿y por qué? Si has ganado pasta, ¿por qué dices eso? Bueno, pues porque cometí una mala decisión empresarial. De eso además estuvimos ayer hablando un poco en la videoconferencia de alumnos, de FX for Aluminum. En cuanto a qué es lo que pasa si gano dinero, pero no me he saltado mi sistema. No he tomado una buena decisión de trading. Y le comentaba a Richard que él había invertido un millón de dólares. Un poco sin saber esa película de qué iba a ir bien. Simplemente porque le parecía que la idea estaba bien, pero no había ni analizado el mercado, ni las posibilidades de expansión, de internalización de la comercialización de la película. Solo sabía quién iba a ser la productora y el guión, nada más. Con lo cual hice una inversión un poco en fe ciega, en que pensaba que su otro amigo, que es quien le había vendido la posibilidad de participar en la financiación de la película, pues podía estar bien. Y estuvo durante dos años, desde que se creaba la película y ya se comercializaba en los cines, pues sufriendo, porque pensaba que había hecho una mala inversión. Luego, sí que es cierto que la taquilla le acompañó y multiplicó por 10 su inversión. De un millón de dólares, pues ganó 10 millones de dólares. Pero aún así, fijaros la buena mentalidad de una persona que en un momento dado se ha saltado su sistema de especulación o que en un momento dado se ha saltado las normas de inversión empresarial. Fue una mala decisión, incluso hasta cuando te ha ido bien. Lo mismo, por favor, aplicarlo en el trading. Ese día que os saltáis vuestro sistema de especulación y metéis 17.000 veces más de contratos para ver si ya de esta vez ya ganáis y os recuperáis de las 20.000 veces que habéis perdido antes y os sale bien, ¿vale? Si no sois lo suficientemente analíticos para ver que habéis hecho un error impresionante aunque os haya salido bien, no vais a durar mucho en este negocio, ¿vale? No vais a durar mucho, porque de nada sirve saltarse las reglas. Por ejemplo, con el ejemplo que he puesto, metiendo 10 veces más de contratos que lo que te toca en tu sistema simplemente pues porque estás tan pillado que solo si pillas una buena con un montón de pips y con 10 veces más de contratos de lo habitual no te salen los números para poder recuperarte y tienes la suerte de que en esa ganas, ya te piensas que eso es jauja y que siempre vas a poder librarte de ello. Va, aunque me vaya mal, yo sé que en alguna de esas meto muchos más contratos y antes o después me saldré invicto. Falso. Antes o después lo que te va a pasar es que te vas a enterrar, ¿vale? Y vas a perder toda la pasta. Bueno, muy bien, pues con esta conferencia aquí ponemos imágenes de cómo finalizar. Bueno, aquí me veis con Boris Schlossberg, que fue speaker el año pasado en el Forex Day. Ashraf Lady, que en principio me ha prometido que va a estar con nosotros el año que viene también en el Forex Day. Para que veáis que siempre me intento rodear de los grandes en estas reuniones de trading. Y que en el Forex Day pues estoy dando la oportunidad de poder venir con los grandes, con las grandes figuras del Forex y encima además traducidos al español en el Forex Day. Bueno, pues yo creo que ha salido siempre, además que hago este tipo de conferencias, de convenciones, en las cuales vemos pues cómo otros traders piensan, cuáles han sido sus experiencias. Yo creo que se aprende un montón y yo además me divierto un montón y vosotros también. Así es el feedback que me soléis dar. Así que un abrazo a todos y nos vemos. Hasta ahora. Adiós. Adiós.